¿Vienen a contraer matrimonios sin ser obligados libre y voluntariamente? No, no. Ah, ¿estás obligado entonces? No, 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 yo le pregunto a él, no le enseñes. ¿Estás viniendo obligado a casarte? Sí. Oh, qué capo. ¿Obligado? No hay matrimonio si estás obligado. Sí, aquí lo vamos a terminar. Nerviosismo, nerviosismo. ¿Estás libre? ¿Tú vienes a casarte libre y voluntariamente? Sí. ¿Caigles se manda jamushanqui voluntariamente casacunapa? ¿O obligación manda jamushanqui? ¿Libremente o obligación? Es que no se habla muy bien quechua. Quechua debes hablar, ¿no? No me has entendido. O en... ¿Qué es en Argentina? O en argentino te hablo. ¡Chef, vive! ¿Vos venís a casarte libremente o venís obligado? ¡Chef, contame! Dime, ¿obligado o libre? Sí. ¿Sí qué? ¿Libre? ¿Sos libre o sos obligado? ¡Chef, dime! Libre. No, el Padrecito lo ha confundido exacto, ¿no? Libre, ¿no? No... ¿No?